Amigos y amigas, muy buenos días, tengan todos en casita, a ver, esperando a que se empiecen a conectar, a ver quién, a Mitlaelba, a ver quién ya está, ya son cuatro personitas, están conectándose, cinco, pues hoy es domingo, si no me equivoco, 26 de abril, para todos los que se empiezan a conectar, Jacqueline Calleja, Luz Correo, estamos en la calle Manuel Ávila Camacho, vamos a ver dónde están vendiendo todos los que vendían en el mercado y también las que siempre han vendido en casita, sí, vamos a recorrer las principales calles hasta donde nos dé tiempo, porque ves que después ya con el calor, estas cosas, la tecnología, pues se calientan los celulares y se protegen y se apagan. Luz Correo, yo ya estoy acá, ¿dónde acá? A ver, dime, no soy adivino, a ver Luz, dice ya estoy acá, vamos a recorrer, vamos a esperar un poquito que se conecten más personitas, recuerden que estamos en la calle Manuel Ávila Camacho, me dice mi amiga Luz Correo, que ya está, ya estoy acá, no sé, a ver, mi amiga Luz vive sobre esa calle, quién sabe dónde está, yo no la veo. Ahí está mi amigo Tomás, no quería salir en la cámara, pero sí, se regresó porque quería salir. Ahí está mi amigo Tomás Correo, no quería salir en la cámara. Ahora, Freddy Marín, pues en tu página, bueno, para mi amiga Luz Correo, bueno, ya está aquí. Bueno, empezamos aquí con mi tía Victoria Escobar, está, bueno, está, está hasta el fondo, está vendiendo ricos tamales. Vamos a pasar, aquí también están vendiendo. Pilar Ruiz dice, buenos días, saludos, Josefina Régulez Posada, está viendo el video, Mari Ruiz. Mire, vamos a ir, nos vamos a ir a la derecha. Vamos a ir rumbo al parque, bueno, más que el parque, ahí en la esquina para ver quiénes están vendiendo, a ver si ustedes nos avisan dónde pasamos. Bueno, vamos a empezar por aquí, por las calles céntricas primero. Vamos a ir a pollería y rosticería. Lupita. Vamos a pasar, mira, está música. Vamos a ver, vamos a empezar acá. Vamos a empezar acá. Ahí está, rosticería Lupita, miren, hasta con música para que usted se sienta, se sienta feliz. Vamos a pasar a ver qué es lo que están preparando aquí, rosticería Lupita. Miren, a que vean que suculento está este pollo. Miren, con sus ricos chilitos, su cebolla, nopal. Mira, aquí están preparando los ricos pollos rostizados, para que ustedes vean que estamos aquí en el centro de San José, rosticería Lupita, que está ubicado. Mira, nunca se van a perder. Ahí está la referencia, la iglesia de San José, mi aguatán, es a la izquierda donde está la iglesia. Ahí está, rosticería Lupita. A ver, a ver, mi amigo, con que estudié, Fortino, Porfirio, Cristóbal. Ahí está. Calle Jayaqueline dice, buenos días, puedes pasar por la calle 5 de mayo, por la señora, por mi tía, Efrosina Beltrán. Sí, ahorita vamos a pasar. Mientras, miren, a todos los que ya tienen hambre, recuerden que aquí ya se está preparando un rico pollito, para que ustedes vean, miren. Ahí está, con sus ricas cebollitas, nopales, chiles. Miren, para que ustedes desayunen rico, desayunen y almuercen en casita. Daylan Reyes dice, salve, amigo Toño, el que prepara los pollos. ¿Quién es Toño? Ahí está Toño, está mandando saludos para Toño. Dice que prepara los pollos. Ahí está, ahí estoy. Ahí está. A ver, ahí está nuestro amigo, Mario. A ver, Mario. ¿Te chontite o te chonilil que no viste? ¿Prepararon? A ver, te chontite, tán, cuica. Diga, ¿quién es pollo, tán, cuica? Arrozito, salsita verde A ver, más contaca Salsita verde, que no me gustó Mario Salsita verde, quick arroz No hay que preparar, un toque de arroz Arroz, ya hay que listo Salsita verde, ni nada Ya hay que listo La roja también la están preparando La roja también la están preparando Ah Roja y verde también Le damos pues Le despachamos A la vez, a la vez y roja Al gusto del tiempo Esperemos pues que Vengan hasta aquí a Arrozito A comprar Con el resultado ahí está ahí está mi amigo Mario estaba invitando a que vengan aquí a Rosticería Lupita no hay pierde, es a un costado de la iglesia aquí de San José donde usted ya puede para que vean que no es mentira ya está preparado el arroz ya está embolsado el arroz la salsa verde aquí ya está la salsa roja ya casi ya la están preparando, ahorita vienen para que ustedes vean que también hay salsa roja para el pollo rostizado, asado perdón, es lo que me dice mi amigo Mario Rosticería Lupita aquí no hay pierde, estamos a un costado de la iglesia aquí de mi San José, mi Aguatán vamos a leer unos saluditos dice Salvador Trinidad, buenos días, un saludo de parte de Francisco Antepeji y de la familia Trinidad Pérez, un hermoso día Gabriel García Valencia, saludos del Puerto de Veracruz así es, estamos aquí en Rosticería Lupita miren, ya está aquí, también están otros pollos asándose, otros pollos rostizándose, aquí el pollo rostizado, hasta el amigo Toño que está preparando ya los pollos ahí está ya la salsa verde para que ustedes vean, miren ahí está la salsa verde ahí está, la digo la salsa roja es para el pollo asado si, miren la salsa roja ya, ya está lista y la salsa verde también para pollo rostizado con su respectivo arrocito venga usted lo que está escuchando en casita vengan ya a comprar, ya está listo el pollo aquí en Rosticería Lupita no hay pierda, estamos a un costado de la iglesia, digo de la iglesia, sí, de la iglesia aquí de mi San José mi Aguatán ahí está mi amigo Portino también va a preparar los pollos vamos a ver cómo se prepara cómo es este proceso vamos a ver Así es, seguimos aquí en Rosticería Lupita. Está a un costado de la iglesia, miren, para que vean que es todo lo que lleva. Aquí la señora Elia está ya preparando, miren, lleva también su tomatito, un rico chile. Allá se me hizo agua la boca. Silviano Albino dice, muy buenos días para todos los que en San José, Mio Guatán, que tengan un excelente día. Ceci Anet Merino, saludos a la señora Elia, de parte de Ceci Anet Merino, que nos está viendo allá en Las Vegas, Nevada. Esta es la gente trabajadora aquí de mi San José, Mio Guatán, la gente que debemos de darle difusión. Gabriel Valencia dice, García Valencia, saludos desde el puerto de Veracruz. Así es, miren, hay dos tipos de pollos, pollo asado, que aquí lo están asando, y el pollo rostizado, que se está preparando de aquel lado. Ahí está, pues nosotros vamos a ver otro local, nosotros nos estamos despidiendo, muchísimas, bueno, no nos estamos despidiendo, nos estamos despidiendo de rostecería Lupita. Recuerden, aquí también, al lado, vamos a ver al lado también, que es lo que venden. Aquí también nuestro amigo Héctor Chico, más conocido con Héctor Chico, miren, está preparando una rica barbacoa, para que ustedes vean aquí la barbacoa. Ahí está nuestro amigo Héctor Chico, Héctor, a ver, Atlántico Fresero, Héctor. Barbacoa, consomé, taquitos. Consomé, barbacoa, taquitos. Tortillas y memelitas. Tortillas y memelitas, a ver, aquí no hay cactos que hinchan, ¿sí? A ver, ¿cuál sufrir? Igual, sí, y modelo, igual, acá es coronavirus. Ahí está nuestro amigo Héctor Chico, también, aquí ya está preparando la rica barbacoa. Ahí está nuestro amigo Héctor Chico, nuestro amigo Jacinto Betanzas, saludos, Jorge, saludos a todo el pueblo, al pueblo trabajador. Muchísimas gracias, don Jacinto. Así es, aquí también al lado tenemos donde están vendiendo tortillas, ahí mi sobrina Gina. Ahí está, que creo que tiene pena mi sobrina Gina. Ahí está, miren, aquí, ahí están haciendo tortillas. Como decía, hay que darle difusión a toda la gente trabajadora aquí de mi San José, mi Aguatán. Miguel Ángel Martínez Díaz, hola Jorge, buenos días. Comeremos camarones, invita al maestro Fernando. Pues no sé dónde están vendiendo ahorita camarones, por lo menos estamos, ya empezamos con pollo, barbacoa, tortillas. Buenas, a toda la gente que está conectando, muchísimas gracias. Chuy, Vega, Alexandre, saludos, mi gente de San José, ánimo, mi gente trabajador. Así es, pues vamos a darnos una vueltecita, vamos a dar una vueltecita, a ver por dónde vamos. A ver, dígame por aquí, dónde hay, estarán vendiendo. A ver, la otra vez me dijeron que pase por la calle, la calle Sarabia. Aquí es la calle Sarabia. No sé dónde, dónde más estarán vendiendo. A ver, Julián Martínez, buenos días. Un kilo de barbacoa, así es, ahí está vendiendo barbacoa. A ver, vamos a ver. No sé por aquí si haya, haya dónde, algún lugar. A ver, díganme ustedes, es que yo no sé, algún lugar para recorrer todo el pueblo. Me va a llevar mucho tiempo. Bueno, ayer me invitaron que vaya por la casa de mis tíos de la Sonora, Uruguay. Están vendiendo frutas y verduras. Vamos a ver. Vamos a ver dónde están vendiendo frutas y verduras. Si no me equivoco, la familia Correo. Ayer me mandaron un mensajito que vaya yo allá. Lo bueno es que ando en bicicleta. Esta es la calle Morelos. Mira, aquí están frutas y verduras. Vamos a ver. Vamos a poner la bici y vamos a arrimarla bien, porque si no, nos van a regañar. A mitad, Nancy. Miren, aquí están vendiendo frutas y verduras. Para que ustedes vean, hay de todo, hay hasta hierbitas, hay sal mazateco, como se le llame, hay ajo, hay tomate, hay rabanitos, brócoli, nopal. Nopal. ¿Están y todo caliente, Nancy? Betabel. Betabel. Papa. Mira, aquí están, ya estamos en la calle Morelos, en frente de la Sonora, Uruguay. También ya están vendiendo frutas y verduras aquí, para que ustedes vean, vengan a consumir todo lo que, para apoyarnos, nuestra economía aquí en mi San José, mi Aguatlán. Vamos a leer un mensajito, dice Martín Dávila. Saludos, y otra vez, orgullosamente, presentando el mercado. Saludos, mi estimado Jorge, desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias, para mi amigo Martín Dávila. Hola, Jorge, saludos para mi tío Vale, y mi tía, que están vendiendo las frutas y verduras, de parte Miguel Ángel Martínez. Ahí está. Dice, para mi tío Vale, ahí está, al fondo, tío Valentín, de parte de Miguelito. Ahí está, miren, ya están aquí vendiendo las señoras, aquí en la calle Morelos, en frente de la Sonora, Uruguay. Usted no, no, este, no se va a perder. Es atrás de la iglesia. Jorge. Y Ángel. Así es, aquí están vendiendo, miren, de todo, hay este, pepino, papa, cebolla. Calabacita. Elote. Pues así es, señoras y señores. Miren, aquí estamos en la calle, para que ustedes vean, estás en la calle Morelos. Ahí está ya, se ve parte del, de la iglesia. Vamos a seguir, vamos a seguir nuestra vuelta. A ver, vamos a dar una vuelta de este lado. Vemos ahí que están vendiendo, están vendiendo maíz. Juan Martínez, saludos, Jorge, desde Chilac. Saludos para Juan Martínez, saludos para mi amigo Juan Martínez. Miren, aquí están vendiendo también maíz. Maíz, ¿de a cómo el kilo? El kilo, ¿cómo se, maquila, no? Maquila, ¿cuánto? ¿Cuánto? A 35, la maquila, miren, para que ustedes vean, aquí están vendiendo. Está bonito. Miren, dice que está bonito el maíz. Aquí están en la casa, en frente de la casa de Barber Shop. No se van a perder, ¿eh? Ahí está, Barber Shop. Está amigo Miguel. Ahí están los señores, están vendiendo maíz. Barato, barato, como la carne de gato. Ya no hay más, ya se acabó todo. ¿Ya se acabó? No, todavía, todavía hay. Esto apenas está empezando el día, ¿no? Así es, pues. Suerte, ¿eh? Seguimos aquí. Dice Juan Martín, mis paisanos se están vendiendo. Ah, son de San Gabriel, Chilac. Ah, miren, ahí también ya se están vendiendo. Vamos a ver qué están vendiendo ya. Ahora, mi amigo, el carnicero, ¿ya? Vale. Dice, hay carne enchilada, chorizo. Chorizo, ¿qué más? Chorizo picado y molido. Hay costilla, pierna, lomo. Vamos a pasar aquí también, miren. Para que ustedes vean. Dice, hay costilla, pierna, lomo, espinazo, pata, chorizo. Chorizo, enchilada. A toda la gente también está. ¿Maldé? Carne molida. Bueno, a ver, es paso, ¿eh? Miren, para que ustedes vean también. ¿De a qué horas a qué horas va a estar abierto en este local? Ya escuchamos de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Aquí estamos en la familia Galeote Márquez. Ah, ya estoy escuchando. Mira, vamos a escuchar. Dice, carnecería la purísima. ¿Cómo se llama este tipo de carne? Pierna. 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 ¿Puede ser costilla? Costilla. Y más, y más, y más, también, miren, aquí hay partícula. ¿Puede ser la purísima de la familia Galeote Márquez? Para referencia, es en la calle Morelos, por la casa del señor Galeote, por el señor Aguana Correo. Ajá, la papelería Cristi. Recuerden, miren, se ve todo delicioso. Hay manteca. ¿Esto qué es? Manteca morena. ¿Manteca? Manteca morena. Ah, manteca morena, miren. Manteca blanca. Carne enchilada. Carnecería, la purísima. Mistake, chorizo picado y chorizo molido. A toda la gente que nos está escuchando, vengan a consumir. Estamos aquí en carnicería La Purísima, aquí de mi San José, mi Aguatán. Aquí en la calle, con la familia Galeote Márquez. Así es. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Ahí está. Mostilla, espinazo, lomo, carne molida, carne enchilada, chorizo picado. Tina Márquez, pura calidad, dice allá. Solo llame a los teléfonos. Dos treinta y seis, ciento diecinueve, noventa y cuatro, cuarenta y cuatro. A ver, vamos a visitar a la tía Inés. Está apoyando a las señoras que están vendiendo en la sierra. La purísima, carne y cebilla, la purísima, solo carne y de calidad. Ya se ve, ¿verdad? Ya se ve, ¿verdad? Pues aquí estamos en la casa de nuestra amiga Inés González. A ver, Inés, platícanos. Buenos días, Inés. Hola, buenos días. Platícanos. Vi ayer tu noble labor altruista que todos los de San José deberíamos de hacerlo. A ver, cuenta más o menos cómo está la situación. Mira, aquí, la verdad, yo soy, yo hablo claro, yo soy derecha en todo. Así es. Ahora sí, le gusta a quien le guste. La verdad, yo desde hace ocho días mi inconformidad por la gente de aquí, de la tierra. Así es. Nosotros sobrevivimos gracias a ellos, gracias a los campesinos, ¿sí? Toda la comida recién cortada. Y entonces, digo, ¿pero por qué ya no pueden entrar ellos? ¿Por qué? Porque la economía, tú bien sabes cómo estamos. Así es. Ahora sí cómo estamos. Y aquí, la verdad, nuestros comerciantes, pues está bien, ¿no? Que queramos hacer nuestro agosto, pero no es justo. No es justo, la verdad. ¿Por qué? Porque ahorita ya nadie está trabajando y casi, casi queremos sacrificar nuestro dinero, ¿no? Para poder, así, sobrevivir. Así es. Con lo que está pasando. Entonces, por eso, mi comadre, Doña Reina, de la sierra que viene, pues digo, no tengo. Ahora sí, su pobre casa no está grande, pero ahora sí, como dicen, en un cantarito, sabiéndolo acomodar, todos cabemos. Así es. Entonces, por eso fue la invitación y para nuestra gente de aquí, de San José, mi aguatrán, que de por sí, le han comprado a mi gente de la sierra. Entonces, por esa razón, yo sin ningún peso, sin ningún costo que les voy a rentar, no, para nada. Aquí que nuestra gente de San José que venga a comprar, y la verdad, gracias a Dios, que desde anoche, que publiqué aquí, publicando, ahora sí, en el Facebook, en las redes sociales. Así es. Y la gente respondió, y gracias a Dios, aquí las señoras, ya todo lo que queda, ya se acabaron los, ahora sí, los, este, aguacates, limones, tomate verde, lo que trajeron. Pero gracias a Dios, está a la venta todo esto para nuestra gente de aquí, de San José, mi aguatrán. A ver, ¿puedes presentar, Inés, a la señora, o qué están vendiendo para la gente que nos está...? Aquí lo que están vendiendo es, es este, conocido como granadillo. Ajá, así es. O aquí, aquí conocemos como moco, ¿no? Ajá, así es, sí, así es, así es, lo conocemos todos. Que traen ellos, sí, también traen flores, que es conocido como 101. ¿Por qué 101? Así es conocido, no sabemos por qué. La verdad, no he tenido tiempo de contar, supongo que son 101 petalitos. Ah, ya, como este, como ese animalito, que es 100 patas, o cuántos, 100 pies, no sabemos si tienen los 100. Sí, lo hemos contado, pero yo digo que sí, ¿no? Sí, sí, gracias. Aquí todo lo que traen, nada más que... Aquí ellas también, ahora sí, protegiéndose también, usando su cubrebocas, las señoras, mis respetos, que a la cual aquí nosotros nos cuesta. Así es. También nos cuesta tener las cubrebocas, pero ellas ahorita están con cubrebocas aquí. También hoja de aguacate, hoja de aguacate, ¿qué más? Este, té de limón, sacalemos, como nosotros decimos. Sí, sí, este, tomillo, tomillo, este, ¿cómo se llama? Cola de caballo, manzanilla, temorreal, temorreal, no, este, ¿cómo se llama? Ajá, temorreal, igual, duraznos, que ya se acabaron casi. Sí, para que se apuren, ¿no? Los que están viendo en casita, porque si no, se acaba y ya está el próximo jueves, domingo, ¿cuándo vienen? ¿Qué días vienen, señora? No sé, el sábado. Hasta el sábado, el sábado. ¿A partir de qué horas llegan el día sábado? En la tarde. En la tarde, a partir más o menos de las 5 o 6 de la tarde, ya están por acá. A toda la gente que nos está escuchando también, ya escucharon a la señora Reina, ¿verdad? La señora Reina, que a partir del sábado, el otro sábado que viene, a partir de las 5 o 6 de la tarde, ya vengan a buscarlos aquí en la casa de la famosísima tía Inés, aquí en la calle Nicolás Bravo, ¿verdad? La calle Nicolás Bravo, número 12, aquí están para servirles, ahora sí, las amigas de la sierra. Más que nada, mi comadre Reina, que con gusto aquí está vendiendo y atendiendo a toda nuestra gente de aquí de San José, mi aguantá. Así es, muchísimas gracias Inés, porque hemos visto aquí en las redes sociales, como siempre decían, benditas redes sociales, ¿no? Benditas redes sociales, que por las redes conocemos cosas, conocemos de todo. De todo. Pero también hay que, hay que, las redes sociales que sirvan para algo bueno. Sí, y que bueno, Inés, yo te agradezco mucho la labor altruista que estás haciendo, no todos hacemos eso, a veces cuando... Sí, eso sabes, sabes, Jorge, nosotros lo traemos ya de años. Tú bien sabes que mi junto abuelo con panadero, fue también el primer panadero de aquí de San José, mi aguantá, Pedro González. Sí, Pedro Huero. Pedro Huero, todos lo conocemos. Él iba, sabes por qué también eso, ahora sí, ese punto que la verdad me afectó a mí, ¿por qué? Porque mis abuelos, mis papás, ellos acudían aquí en la sierra. Sí, todos emigraban a... A ellos nunca les cerraron la puerta. Entonces, por eso digo, no, vamos a abrirles las puertas a estas señoras de allá de la sierra. Y también de la Mixteca, aquí ha pasado mucha gente en su pobre casa. De la Mixteca han venido los que venden petates, les hemos dado este hospedaje, pero sin ningún costo. Aquí para que vendan, porque tenemos que ayudarnos, hay que ser humanitarios para nuestra gente, ¿no? Y todo el tiempo ahora sí, pues de la escuela si ahora sí, nosotros vamos a ir a por la puerta de nos, por la causa de mañana, sino que ya hacemos más la gente, para más, para anytime $0.0000eda, másEN5.tike más $0.0000. Ya después, nosotros lo necesitamos decir, por qué, por la señora Inés. así es así es con el esquema mensajos sin ti dice cecilia hernández saludos para la tía inés cecil de parte de cecilia hernández y jasmin pv un excelente comentario de la señora saludos suy vega alexander tiene razón la señora inés tenemos que apoyarnos viva la gente de la sierra ellos siempre serán bienvenidos carlos gabriel heredia dice a ver carlos gabriel heredia dice orgulloso de los paisanos hay mucha gente buena en mi san jose román hernández saludos a todos san jose vamos a salir adelante ánimos saludos de mi tierra san mateo desde yucatán pues así es este inés pues yo voy a seguir también mi noble laboral turista por ahí se supo que me están pagando en otras entidades cosa que no es cierto nunca recibido ni un solo peso yo no trabajo para nadie trabajo para la gente así como hace rato comentaste que tú no les cobras ni un pesito yo tampoco no les cobro ningún pesito es para la gente así es así es todo el tiempo eso es lo que nosotros nos dejaron nuestros padres no todo el tiempo hay que apoyarnos de lo que sea hay que convidarnos aunque sea un pancito así es todo va a alcanzar para aunque sea un vasito de agüita que nos regalen con eso es más que suficiente no es la señora chonita no no es otra otra señora este viene los jueves hace ocho días pasó y anda vendiendo también duraznos y aquí pasó a la casa digo no pues ahora sí aunque sea un vasito de agüita o sea una tortillita no nos cuesta nada hay que apoyarnos y yo digo que así vamos a salir adelante así es si vamos a atacarnos de las greñas nunca vamos a llegar a ahorita más que nada debemos de estar unidos así es muchísimas gracias inés yo voy a seguir gracias hasta luego por compartir y por andar este ahora sí por las redes sociales enseñando bloque lo que venden las señoras de la sierra muchísimas gracias jorge y que dios te bendiga para que así también sigamos adelante así es así es gracias tienes gracias hasta luego hasta luego hasta luego señora hasta luego ellas son las señales de la señora reina de la sierra de qué parte de la sierra inés chacalco por donde más o menos a pertenece a coscatlán así es de san insidro chacalco pues suerte ya están vendiendo casi apúrense también viendo en casita gracias y gracias nosotros vamos este vamos vamos ajá me voy a ahorrar mi bici sí ajá miren en la bici que me regaló paquetería arenas para que vean que si funciona ahí está y es nueva se vaya a perder vamos a seguir lo bueno que no está haciendo calor como que dice que se ocultó la el sol ya aquí también estamos en la carnicería de la trans y trans y lena bravo el cano amigo ángel a ver tonans y lena atlántico ofreceros tócnica a ver carne de puerco a ver ni va a tic de maca manteca tonans y van a sonar de poe y que chivas de cuica y ahí titulé mucato 45 años y aquí no viste aquí no te digo que no viste un asiento chiquita de chila que es chiquita como pintura y 45 años y una chica que machi tócas cada motivo con el juego él no faut que no viste a mí que te gusta a calle nicolás bravo tan número ni catástrofe y sin número ajá no sino que acto que me vayan y trans y lena bravo que ya y fui 45 años antes de la época en este calle callejón aldama que es tiempo de cuíclica tenemos que a dos años bueno transitan y tocan en este a pierna la cocina no pierna ayer no son tic nevaca de que vienetana maconans y lena de viernes a partir de tan horas viernes 6 de la mañana sábado y domingo y tonate tan calle nicolás bravo amunca pierde y acá y clica can y mochantito tonanti y bueno todo esto es mati tía inés y en la castla y hoy este van mishnamicto tía inés y aquí nama que tonanti el manteca tan o neki manteca manteca espinazo no lo bueno todo ramada te nariz y en en el otro rato ay ángel a serrata en un amigo ángel ángel a la noche no quisimati ángel al año que serratada antes Ahí está nuestro amigo también Fide Fide Jiménez A ver, Tonantzi también ¿Talante que tenemos acá, Tonantzi? ¿Okunka? A ver, Tonantzi Noche, domingo Sábado y domingo A partir de Tlandova, Tonantzi Ah, mira, a ver ¿Talante que tenemos acá, Tonantzi? Guadalupe, Mendoza Tlandova, Tlandova De hoja de De plátano De mole Ahí está también Atole de Tlantipo De Tesihuato O de Pinón Lupita A ver, si va a servir Lupita A ver, Lupita Eugenio Dillenio dice Saludos desde Nueva York Flor Tellez Alejo Saludos Para Doña Elena Bravo Desde Las Vegas Español, por favor Gael Jorge, invitamos a alguien De la sierra Que venga a vender sus productos Por esta calle Aquí, Le Cerdango Calle Basolo Ya que nadie vende Por este lado Así es Hasta luego, Lupita Bueno Cerrato, Tonantzi Ahí está La señora También que está vendiendo Atole Tamales Aquí en la calle Nicolás Bravo Pues vamos También me dijeron Que vaya a ver A las consentidas Del callejón Aldama A ver Ustedes Este Me van a decir Quienes son Las consentidas Del callejón Aldama Ahorita Usted va a conocer A las consentidas Del callejón Aldama Vemos también aquí Otro negocio Chihuat También Vemos aquí También están Vendiendo Verduras Están también Están viendo Esto Hasta Niko Wala Niko Jorge Ah no Prima Elodio Hay que entrevistar Nos Prima Elodio Ne Ven a ver Como esto Cae Una Tía Famosa Hortensia No Tía Chivas Chivas De Chualquiste Siquicuchillo A ver Ella es mi tía Hortensia Bueno no Ella no está vendiendo Ella vino a comprar Aquí la está vendiendo La familia Pascual Galeote Si no me equivoco Donde usted tiene Viene Está invitando Que venga a comprar Desde frutas Verduras Ahí mi tía Vamos a entrevistar A mi tía Mi tía Hortensia Nosotros en la familia Ruiz La conocemos Como mi tía Tencha Ella es mi tía Tencha A ver ¿Va te pina un día? Ah mis pina Mis abuelitos Le camo Gnizzi Y la tía Yola Yolanda A ver Yolanda ¿No? ¿Soban ya Mis abuelitos Y la tía Yola A ver Yolanda A ver A ver ¿Qué te tiene Tiene Yola A ver Espenili Ahí está También Dice Mi tía Tencha Que mi tía Yola Que está viendo En Newport ¿Qué quiere? Hay tomate Hay limones ¿Qué más? Chile Cebolla Tomate Tomate verde Papas Guacate Papaya Ella es la mamá Del famoso Mi primo El más guapo De la familia Marín Mi primo Rubencito Dice Jorge Pregunta ¿En cuánto El kilo De manzana? A ver No sé Si El kilo De manzana Veinticinco Pesos Tomate Hay de precios Hay de precios Yo ya pregunté ¿Qué vale el kilo? No Mami Se Papaya Ahí está También Para preparar Unas bombas Caseras Aquí está Mira el producto Aquí está El producto Favosos Guajes Papá Para la noche Que haya bombardeo Dice mi tía Tencha Para que en la noche Haya bombardeo Consuma Guajes Aquí están los guajes Miren Ahora sí Pati dice Voy para allá Mi prima Ha de ser mi prima Pati RM Es Ruiz Martínez Pati Ahí viene para acá A ver De una vez La esperamos A ver si es cierto Porque A lo mejor Nada más Nos está Mintiendo Nada más está Miren Aquí hay cebollitas Carlos Gabriel Heredia Dice Hasta Tlatopontos Hasta Tlatopontos Tlatipo Ni nada Producto En Guashi Genio Genio Qué rico Guajes Blancos Una salsa Bien rica Dice Miguel Reyes Para Pichuaca Guashmole Tía A ver Que no vemos Cheap Guashmole Más Tecmate Cheap Guashmole Ah Un quema No fue Lerando Un ensayo No lo puedo Hacer Ahí está Mi tía Hortensia Ahí está Sí Sandía Manicoñeco No me cubre Boca Ahí está Ya estoy Probando La rica Sandía Miren Para que vean Que sí Lo bueno De esto ¿Qué Manicoñeco? Tía No estoy Con Tacos No estoy Con Y todo Dicho Tía Lo que siembras Es lo que uno cosecha Con Estamos en la En el callejón Aldama Con la familia Pascual ¿Verdad? Familia Pascual Ahí está Están Partiendo Una rica Sandía Para que vean Ya Me estoy Acabándola Ya llegó mi prima Patti ¿Qué es cierto? Ya viene Pero no quiere salir La cámara Porque está Como la Chimultrufia Está toda Desgringada Sí Cuando es mi familia Puedo Puedo Echar cotorreo Porque las conozco Ahí Mi tía Hortensia Nada más Que no me la tope Cuando esté Tomadita Porque ahí Saca su cuchillo Y adiós Mundo cruel Sí Ya no Ahora es mi Roteador Ahora ya no Puedo Con el Cuchillo Con el Roteador Así es El Cuchillo Bien C ipod Vaya Ziman prominent Xor 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 a poco bueno ni manía técnica hace rato hay que no te a holga ajá en wikantia inés y observante dice andrés hernández saludos de newport oregon amigo jorge bendiciones muchísimas gracias vamos vamos hacia donde están vendiendo las consentidas del callejón aldama para que ustedes yo no conocía o no sabía del sobrenombre de las consentidas del callejón aldama y estábamos vamos a conocerlas aquí está nuestro amigo güero a ver les vamos a preguntar algunas cosas sobre el porque las consentidas del callejón aldama a ver que nos cuenten la historia a ver a todas las personas estamos aquí en el callejón aldama también están vendiendo frutas y verduras verdad bueno así el estimado bueno ahorita quiero preguntar por qué las consentidas del callejón aldama a ver a ver quiero saber porque me decían me decía mi amigo chanito porque no vas en las consentidas de del callejón aldama pues no sabía quiénes eran las consentidas y ya estamos aquí porque están ubicados en el callejón aldama no hay pierde miren ahí está aquí tenemos hasta el callejón tenemos los consentidos tenemos las consentidas y quiénes son los consentidos solín don fidel don luis don pedro a ver el chino mira ahí está ahí está uno de los consentidos ahí está ya se escondió un amigo pelón aquí tenemos los consejos hasta tenemos mariachi mariachi consentido hoy sí es cierto si es entonces esta manzana es de los consentidos ahí están las consentidas que venden las consentidas del callejón aldama a ver vamos a ver vamos a ver vamos a meternos al local a ver aquí hay cebollas cebollas pepino calabacita este rabanitos de pesquizle no palitos este semillitas preparadas papalo y pipicha tenemos también aquí por este lado tenemos naranja este plátano pepino jícama tomate tenemos también mango petaco manzana tomate verde tenemos papá este mango manila guayaba limón este tamarindo amarillo tenemos lechugas tenemos este serranito este chayote tenemos este zanahoria tenemos huachinango aguacates canario este cebollines este acelga tenemos aquí de san jose miaguatlana y para que hace rato decía una señora en agua decía en incardos esta forma así es así es el salvado bueno ya estamos aquí en el callejón aldama y quiénes son las consentidas a ver la consentida mayor la señora leticia la señora ana Ahí está mi nuera Ahí está, se metió otra Sí, es que sí, le tiene miedo a la cámara Son las consentidas aquí del callejón Aldama Está bien Y aquí nuestro amigo Alex también, mira Es el consentido, hasta mariachi Consentido hay en esta manzana Y los consentidos Alex Alex, el gordo El otro gordo marín Luis y también don Pedro Aquí cada fin de año hacemos Bailamos Y hacemos todo aquí O sea, se llevan muy bien los vecinos Aquí hacemos un relajo El fin de año, aquí siempre cada año lo hacemos Bailamos Aquí es una fiesta el fin de año Las consentidas Nació por la radio De Juanito Ah, sí, sí La consentida Sí, es cierto Ahí, de ahí agarraron ellos Empezaron a hablar en la radio de Juanito Ahí ellos le pusieron Las consentidas Y pues así les quedó Las consentidas Ahora las conoce más Por las consentidas Del callejón Aldama Ah, qué bueno Ya, ya nos dijo nuestro amigo El güero Por qué las consentidas Y a toda la gente que se está viendo en casita Recuerden Vengan a consumir Aquí en las consentidas Del callejón Aldama No hay pierde Ustedes si no se ubican Ayer me preguntaban Por dónde está el callejón Aldama Ah, pues la referencia Es mi cuñado Chino Marín Donde está Fidel Marín Más conocido como El Cesec Marín Ahí está A un ladito Están las consentidas Enfrente Aquí puro famoso Ahí puro famoso A ver Alex A ti cómo te dicen A mí me conoces como la güera Ah, la güera Yo pensé que ibas a decir Como Don Ramón A mí algunas mujeres Me dicen rorro Rorro No, el rorro es el gordo Ah, el gordo Pero antes era gordo Ahorita La cuarentena lo que hace Es engordar Oye gordo Supe la otra vez Que pesabas como Más de 100 kilos Exactamente Híjole ¿Y cómo le hiciste? A ver A las señoras Que andan haciendo ejercicio Y no bajan Dales la receta Ah, puro ejercicio Correr Correr Yo comía dos tortillitas Sí Esa es la base principal No comer tortillas No comer pan No comer nada De lo que tenga carbohidratos Con eso bajas Porque bajas Yo bajé 15 a 16 kilos También A ver Ahí está Las frutitas De doña Cecilia La chícama Es lo que Nada más Para enflacar Es lo principal Las frutitas Ya nada de cerveza Ya no tomas cerveza Ya no Ya ayer Antier no tomaste Pero hoy sí Hoy sí Hoy sí toca Hoy está el 8 Domingazo Ahí está Ya escucharon Dice mi amigo Lolo Ramírez ¿Te acuerdas de Lolo? Bueno Lolo Ramírez Hermano de Este Ajá Del difunto Del difunto Colas Ajá Nos está viendo Dice ¿Por dónde estás Jorge? Estamos del callejón Galdama Mire Lolo Estamos aquí En el callejón Galdama Donde vive Cesec Marín Chinomarín Ahí en la esquina Vemos la casa Del difunto Jaime Galicia ¿Sí? Aquí estamos Beto El famoso Beto eléctrico Ajá Beto eléctrico El Pedro Peluchín De este lado Más conocido Como el Peluchín Pedro el Peluchín ¿Quién es el Pedro Peluchín? Ahí está Está vendiendo Ah Pedro Peluchín A ver ¿Qué está vendiendo Pedro Peluchín? A ver ¿Eh? ¿Wentoc? A ver ¿Nos tlac? ¿Nos tlac? ¿Nos tlac? A ver ¿Nos tlac? No, yo estamos Tlac, tlac, tlac Ah, ya yo tlac Ah, entonces ¿Cómo, cómo, ya yo tlac? Ya, ya es las 5 de la mañana díaz conmigo domingo a partir de la nación 6 de la mañana hasta matame a ver a ver ahí está que vean ahí todavía hay tamales para que ustedes vengan a consumir josefina pacheco aquí está en la calle en el callejón aldama por donde están de ningún más de consentida tan antes y están en que me digan nunca las consentidas del callejón aldama ahí está la señora josefina pacheco para que ustedes ahorita ya casi ya está acabando todo miren está vendiendo tamales está vendiendo atole todos los domingos ella prepara y vende estos ricos atoles tamales a partir de las 6 de la mañana a 11 años a esto que matito nancy esto que mati mani y ya ti ahí están ahí están ya ahí está el pelón a ver a ver pero manda unos saludos pelón bueno tú que eres de este callejón pelón veo que no has seguido la dieta de de dónde está aquí está del gordo gordo dale la dieta el pelón a ver es el único que no sigue la receta sí la receta no le hacemos caso pero pues aquí estamos contentos gorditos pero contentos porque bueno ahorita cambiaste las palabras porque la otra vez estaba diciendo pelón dice gorditos pero sabrosos esa vez quién te dijo eso me comentamos comentando no una chica no una chica no jajaja jajaja no no es cierto no es cierto no voy a cachetear al pobre pelón a ver que gran por así la aguas de mi hija la cuquita aguas de su hija la cuquita aquí a ver cuquita a ver nada es he visto vendedores ya grandes de edad pero cuquita qué chica cuántos años tienes cuquita siete y miren está invitando a que vengan a consumirle su rica agua de es de tamarindo y de jamaica cuquita cuquita qué chica cuánto te acomodas de a peso de a cinco de a diez de a veinte de diez y de cinco ahí está mi sobrina cuquita ella se llama juquila 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 marín dorantes ahí está para que ustedes también están en el callejón al dama el callejón de los consentidos próximamente mercado al dama a próximamente mercado al dama eh si aquí están vendiendo toda esta calle no el callejón callejón si ahí está pues ya vengan a consumir la cuquita aquí está cuquita con sus siete añitos ya está vendiendo ya ya sabe cómo se gana el sustento de cada día mi sobrina cuquita saludos cuquita lluvia 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 así es pues yo me retiro voy a ir a en la otra esquina también están vendiendo si no no me va a dar tiempo y acuerden ya el celular aguanta nada más ah también venden pan aquí mi amigo güero de mi hermano de mi hermano ah de tu hermano a ver aquí venden cuernitos pan concha a ver que que más están vendiendo señora ya no hay ya se acabó pero ¿qué días vende para que la gente sepa? de domingos domingos ¿de a qué horas? acá vende en mi casa ya de ahí el domingos cuando hay mercado donde la dulcería cambia a un lado dulcería cambia a un lado cuando el mercado está normal ahí en el mercado pero ahorita como no no hay mercado por las cuarentonas dicen la cuarentena están vendiendo aquel callejón usted también es una de las consentidas así es pues ya recuerda ya está acabando el pan ya falta poquito ya repostería empezamos desde el sábado desde el sábado desde las 6 de la noche 6 de la tarde 6 de la noche empezamos a vender el rico pancito así de concha repostería de todo de todavía pues ahorita lo malo pues que desde ayer y desde las 6 de la mañana vinieron bueno a comprar mucho y pues gracias a dios el producto y el pancito se acabó pues ahí va más o menos está bien está bien muchísimas felicidades pues yo me retiro porque si no no voy a terminar me están invitando a que vaya a muchísimas calles no me va a dar tiempo pero hasta donde llegue yo ya está lo bueno es que ya ustedes saben que me gané esa bicicleta mire esa bicicleta me la gané no cortesía de bicicletas arenas eh tejón ya miren ya ya me regalaron también miren mi gay tourette para los gay no perdón para para hidratarse bien ahí está gracias güero igualmente jorge gracias vale alex ahí está miren para eso le puse la canastilla eh para las gorras no es cierto no es cierto ya lo trae pues vámonos seguimos como dicen los regules vámonos alex de rato alex de rato ah miren también me regalaron pancito gracias ahí está también el consentido mi compadre jajaja de rato de rato chiva comadre para los cuates a ver cuate eres mi cuate a ver cuate ven cuate 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 ven cuate miren cuate 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 ven cuate no 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 quiero cuate cuate se ganó cuate cinco pesitos el cuate ahora cuate ahora cuate cuate corazón ahí está mi amigo el cuate dios es demasiado en el segundo en el segundo un segundo o él es el papá de mi amiga chapiz mariano más conocida bueno de ella se llama julia y su papá aquí está su mamá ella él está ahorita en silla de ruedas y pues ánimo señor mochicahua que no me está cuate cristónica náhuatl a ver vamos seguimos aquí estamos en el callejón aldama ya empezó a hacer calor dice yocó al ancuate aquí también están vendiendo la señora merino a ver vamos a pasar aquí también a su local después nos vamos a las cinco de mayo nos están diciendo que vaya dio a las cinco de mayo chihuahua tan nancy aquí está vendiendo también tan y tocamos local tan nancy frutas y artesanías doña maria frutas y artesanías doña maria está ubicada aquí en el callejón aldama y la calle ignacio zaragoza es de la calle ignacio zaragoza para que se ubiquen ahí está las oficinas del mariachi consentido ella es la señora mari merino que está vendiendo frutas y verduras también tenemos aquí artesanía eh miren vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar aquí está vendiendo artesanía para que ustedes ya no vayan hasta oaxaca miren aquí hay mira artesanías doña mari que vean que hay bonitos recuerdos aquí está sé si anet merino me son las paloces y en el merino de las vegas dice para mi amiga mari vamos a ver si tiene dice si ya no quiere ser y como y prima oye a ver ahí está miren hay desde para hacer una rica salsa tan y toca atacan molkashit molkashit por chichivo se salsa ven ajá hay hay este jitomate aquí toma chocolate titanes a las vegas a ver que está por dólar sí a ver por dólar sí miren aquí hay de todo bien hay desde un perrito ese chichi chichitzi se jarra para te colis momadrina o te cauliti a tole momadrina hay nada de noche nada a ver nada que pida a ver no estoy en donde chualito que cecilia hernández saludos para mi tía mari de parte de cecilia hernández a ver aquí en esa pista porque ya yo aquí el que hueleva estejo ni mi moti bishmati a quinto to parientejo a tlani tocan inti floreros floreros y carros para atl no mi josé ah no amigo josé ven nika ni como que no envuelta a ver para que vean que ustedes que todo es en vivo que nada es grabado ocote también hay ocot chilcanario manzana manzana mango mango pepino hasta semillitas hay acá ahí está uva recuerden ella la señora mari merino está ubicada en la callejón aldama esquina con ignacio zaragoza dice cecilia hernández es la hija de soco soco que a ver soco soco que a ver mientras esperamos a cecilia hernández dice es la hija de soco a ver porque a veces también se nos olvida soco hay muchos socorros aquí en san jose mira mientras vemos que bonitas jarras tienen acá si ustedes andan necesitando jarras mira aquí hay todo tipo de jarras bien bonitas entonces nancy se jarras más o menos que chiqui pati para donde chihuahua litoque donde nina ciento sesenta ciento sesenta ciento ochenta porque no que chiqui no si bonina ajá ciento sesenta y ciento ochenta a nuestro chihuahua litoque ciento veinte florero para xochitl ciento veinte florero para xochitl y bonina cien pesos cien pesos ahí está está ubicada la señora marie merino está ubicada en el callejón aldama eh callejón aldama en frente así está también ahí por donde viven chino marín cesec marín las consentidas de las consentidas dice las consentidas del callejón aldama ahí está ahí está ya a ver por donde me dijeron que venga a ver la familia mariano verdad ahí está vamos a ver ya estamos aquí para mí mi prima luz que no quiere porque ya también como mi prima pati viene como la chimoltrufia ahí está vamos a ver dice que están vendiendo ahí la familia mariano no sé que están vendiendo ahí van las acompaño para que ustedes las conocen ellas mi prima gaby ella mi prima luz no no es luz maría nananina no no es luz maría no te llamas luz maría luz luz aquí también están vendiendo a mole verdad mientras sigo mi camino yo me quedo acá a ver aquí la señora se me olvidó su nombre la señora se apellida herrera también está vendiendo maría maría herrera está vendiendo rico mole este la veíamos ahí en el mercado pero como no hay mercado ahorita está vendiendo aquí en su casita para que ustedes eh tomen ah ah ya mariachi consentido mira para que vean aquí está el mariachi consentido amigo luis luis guzmán dice no se escucha no se a ver a ver dígame no se escucha lo que pasa es que como le decía mi celular está fallando el micrófono yo me escucho porque tengo que hablar cerca del celular dice cilia hernández soco que buena transmisión amigo jorge de edgar h ponce saludos a la familia hernández ponce martín rodríguez saludos desde cosolocaque veracruz soy de chilac calo ríguez saludos desde portland oregon ánimo raza si se escucha perfecto así es pues vamos a ver ahí donde están vendiendo a ver donde están vendiendo quesillo salchicha queso ranchero jacult a ver vamos a vamos este a ver dice salchichonería emaus día jueves día domingo le ofrece jamón pavo y económico quesillo salchicha yogur queso de aro y demás productos jose antonio matías ceferino si se escucha don jorge ah bueno andrés hernández dice el que no que no escucha que se lave las orejas a ver aquí estamos en salchichonería emaus así se pronuncia bien amigo emaus a ver emaus a ver lo bueno acento en la u miren aquí estamos ubicados en la calle lázaro cárdenas esquina con ignacio zaragoza lo bueno de andar en las calles ya me estoy aprendiendo el nombre de las calles donde ustedes encontrarán yogurt yogurt que más leche queso quesillo jamón a ver de una vez en la voz del experto nuestro amigo mario mariano martín rodríguez dice saludos a tus primas no no ya los primas ya tienen dueño no no se metan ustedes no se metan arnulfo fuentes que bonito que te pones tu tiempo para transmitir un saludo sí ahí están mis primas mira mi prima Gabi mi prima Luz que está viendo su hermano Checo Regules así pues sí dice a ver qué venden señora a ver los invitamos a que nos pasen a visitar aquí a Chancho Negra de Mahur les ofrecemos este yogurt de vaso jamón quesillo queso de aro todo muy fresco así es los días de venta los días jueves y domingo los días jueves y domingo a partir de a qué horas de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde los días jueves y domingos de 7 de la mañana a 4 de la tarde visite Salchichonería en Maús que están ubicados aquí en la calle Aquiles Cerdán esquina con Ignacio Zaragoza días jueves y domingo de 7 de la mañana a 4 de la tarde donde usted puede encontrar de todo quesillo jamón tocino o como se le llame salchicha leche todos los productos lácteos yogurt de todo Yakult así nuestro amigo Mario Mariano damos buen precio a ver así ya están escuchando buen precio los días jueves y domingos salchichonería en Maús aquí en la calle Aquiles Cerdán si ustedes no se ubican donde está la calle Aquiles Cerdán a un ladito en frente casi en frente está Ferretería Reyes ahí está a la vuelta está Mariachi Consentido también para que ustedes se ubiquen a la vuelta está Mariachi Guadalupana que creen ya me queda 20% de batería ya me queda 20% de batería y no traje mi cable otra vez tengo me falló así es bueno muchísimas felicidades éxito en sus ventas yo sigo mi curso gracias hasta luego primas ahí están ya vámonos como dicen me queda 20% recuerden ahí está nos vamos a la calle 5 de mayo para que ustedes vean vamos a la calle 5 de mayo ya está mi batería me marcó ya el 20% de batería recuerden que un celular dura una hora y media máximo dice precio del cajón de yogurt híjole ya se me salí al lugar donde venden tunas pitayas que hay de cortesía chihuatranci a donde venden cecina ah a donde venden cecina pues buena pregunta no sé ni yo sé a donde venden dice de aquí también miren aquí se venden nopales y tempesquistes ahí está mi amigo robertito ahí está mi amigo robertito zamacona a ver alondra cebedo a donde venden cecina pues no no sabemos al menos yo no sé se venden nopalitos mira aquí está también venden nopalitos tempesquistes recuerden recuerden aquí estamos ya en la calle ignacio zaragoza vamos a la izquierda hasta donde termine la batería de mi celular si alguien puede decirme donde venden cecina si alguien puede decirme donde venden cecina se los voy a agradecer a ver mientras voy a leer voy a leer un mensaje dice zapatería san jose en calle insurgentes 7 venta de calzado para dama caballero por catálogo será un gusto atenderlos saludos buen día a todos con cuidado jorge ruiz escobar saludo para mi amigo hermelindo dice de zapatería san jose que los atiende en calle insurgentes número 7 venta de calzado para para dama caballero por catálogo a ver vamos vamos a seguir aquí en la calle ya estamos en la calle 5 de mayo aquí están vendiendo maíz aquí están vendiendo maíz a todas las personitas que andan buscando maíz estamos en la calle 5 de mayo a como el precio de como se vende a 35 el cajón venga y aproveche miren a 35 el cajón de maíz aquí en la calle 5 de mayo recuerden que también venden melón verdad ahí está están vendiendo melón también esta es la calle 5 de mayo así es vengan también a la calle 5 de mayo están vendiendo maíz a ver a mi hijo jorjito si me está escuchando para que me traiga mi mi cable a ver tsukamati gracias hasta luego ahí está mi amigo mi primo jose también que está viendo la transmisión para elisa ya jose a mi amigo jose antonio matías ceferino se pasó de lanza mi amigo dice las venden en la carnicería don jorge buen día así es pues si ya se sabe pero en donde para mi amigo lario mariano ahí está famoso lario mariano dice roberto júnior tiene la señora estela garcía atrás de la iglesia así es magdalena gámez muy bien jorge salud de tehuacán dios los bendiga muchísimas gracias vamos a la calle 5 de mayo no sé por aquí que que estarán vendiendo vámonos la calle 5 de mayo muy bien jorge saludos de tehuacán dios lo bendiga ahí vemos también que están vendiendo melón ahí está la familia moreno de san jerónimo xochitlán también está vendiendo melón fresquecito desde el campo de san jerónimo xochitlán verdad así es venden todos los domingos jueves y domingos a partir de a qué horas de 7 a 3 de la tarde de 7 a 3 de la tarde jueves y domingos en este mismo lugar así es la familia moreno miren para que vean que están vendiendo rico melón ellos no lo no lo compran ellos directo desde el campo hasta su su casita así es la familia moreno aquí está vendiendo en la calle 5 de mayo esquina con callejón santo domingo y así es le digo señores lo bueno de esto es que me estoy aprendiendo las calles de mi san jose así es fidel galicia miguel ángel por ahí ves mi papá solo salúdalo es el carro rojo hay muchos carros rojos miguelito sí bueno nosotros vamos a seguir vemos también cerrados ah miren ya me regalaron también mis este mis melones miren ah chocamati chocamati ahí está también vemos aquí también está vendiendo la amiga de mi hermana rosy doña philly ella está vendiendo doña philly aquí en la calle 5 de mayo ella es amiga de mi hermana rosy ella es la hermana del gran cantante onésimo salazar quien no recuerda onésimo salazar ella es de san francisco altepeji viene a vender aquí en san jose miahuatlán doña philly de cuando está vendiendo doña philly de que días de diario ah del diario de lunes a domingo de a que horas a que horas de las 7 a las 4 de 7 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a domingo a sábado de lunes a sábado de lunes a sábado no de sábado a todas las semanas bueno todos los días de la semana doña philly no tiene descanso así es doña philly ella está vendiendo ahorita aquí en la calle 5 de mayo la casa de mi comadre ale montiel selena márquez lombardino dice ay don jorge de todo pan melones hasta una bici pero quiero ser como usted no todo lo que siembra uno es lo que uno cosecha siempre lo dijo y una vez uno en esta vida consigue amor cariño y hasta odio de las personas eso es lo que uno siembra solito viene la cosecha es la ley del universo pues muchísimas felicidades doña philly yo voy a seguir dando mi vuelta hasta luego doña philly hasta luego vamos a leer unos mensajitos dice aquí para la gente que conoce a don chelo moreno dice dice berta morfines es don chelo moreno y martín rodríguez saludos a la familia moreno si martín rodríguez que bueno que dios los bendiga la familia moreno así está don chelo moreno hasta luego don chelo seguimos aquí en la calle a ver mi hijo jorjito si me está escuchando ahí en casita estoy estoy en la calle en el callejón santo domingo porque se está acabando la batería de mi celular y ya está haciendo un calorcito aquí en san josé mi aguatlán miguel barahona jorge si puedes mandar unos melones aquí en valle de chalco soy tu fans diario veo tu transmisión muchísimas gracias miguel barahona y recuerden amigos que nos están viendo allá en las vegas nevada también al rato va a haber una transmisión directo allá en las vegas nevada a partir de las 4 de la tarde horario de méxico en las vegas nevada nuestro amigo coque galicia van a estar transmitiendo en vivo para que ustedes bueno al menos yo que no conozco las vegas para que conozcamos un poquito de las calles de las vegas nevada a partir de las 4 de la tarde los invito para que sintonicen canal mi san josé mi aguatlán ahí también vamos ya estamos aquí con doña alicia marques que está vendiendo el callejón santo domingo donde le ofrece ricos melones papayas así es a toda la gente que nos está viendo les invito a la señora alicia que vengan a consumir aquí para que nos apoyemos aquí los habitantes de san josé mi aguatlán ella vende desde manzana melón sandía piña uva también verduras como calabacita col rábano zanahoria mango que día se está vendiendo señora todos los días aquí estamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días de 7 de la mañana a 9 de la noche en el callejón santo domingo venga a consumir a la señora alicia marques está en el callejón santo domingo que está vendiendo todos los días todos los días aquí puede ver fruta fruta de calidad frutas fresca aquí desde pera usted va a encontrar miren también tomate miren qué tamañotes de tomates aquí estamos viendo martín rodríguez se conoció un amigo que se llama lorenzo barahona cuando trabajábamos en chilac a ver si nos está viendo saludos para él así es entonces todos los días está vendiendo la señora Alicia de 7 de la mañana a 9 de la noche en el callejón santo domingo tenemos otro puesto allá por donde está la señora Eva Ramírez Eva Ramírez más o menos qué calle más por donde venden pan ahí tenemos otro puesto no sabe la calle Eva Ramírez otra Carranza Carranza es la calle donde está Boncho Valdivia es la calle Carranza en la mera esquina tenemos otro puesto tenemos bien sustido también en frutas y verduras también todos los días ahí vendemos ahí está ya también también tienen otro local otra sucursal ahí en la calle Carranza con la señora Eva Ramírez casi esquina al señor este Raúl Correo ahí está así es bueno pues nosotros seguimos nuestro curso gracias señora y suerte así es miren ya vamos me queda es la señora Meche Doña Meche que no quería salir pero yo también soy algo castroso también no es cierto algo no dice un amigo es que soy medio no y el otro medio ¿a quién se lo dejas? de una vez completo no no es cierto ahí está hola buenos días Hernández Elizabeth dice por la calle Carranza y Allende por la calle de la señora Eva Ramírez ¿quién vendió cecina? ¿quién vendió cecina? ahorita ya ya me pasaron el dato que estaban vendiendo cecina con la señora Estela García atrás de la iglesia ahí por donde vivo yo ahí estaban vendiendo cecina ¿sí? a ver si alguien tiene otro dato ¿quién está vendiendo cecina aquí en San José Miohuatlán? ¿para qué? necesita la carne sí porque se necesita la carne Gerardo Alonso a ver aquí voy al tío chico aquí ya llegamos también a Tonantzi Lancha como decía su hijo Florencio Lancha ¿y si se llama? ¿y si se llama? ¿y si? ¿y si se llama? ¿y si? a ver a ver no te Selecte una gran bicicleta que te mueve y al púlp aquí está la señora la señora Lancha ¿como te haces a ver ¿como te haces a ver nancy matiz mítica a ver tantas y que chiquitán de maca híjoles aquí no me sentí aquí no es más es que no es más que no sé por qué no es ni viuda de 30 años y entonces 5 sino con ellos 4 sino con ellos entonces tanto así o les pensaron que no es más ni un cuicatlán igual no un cuicatlán es fruta pero que se regalaba entonces acá se quema cuáles amigos ya pero igual se quema ni tan maca ajá entonces son peguá después cañó moscatíqueno pilguá pues viejo que está que quema chiquit y parané quema difícil porque está en otoño quema cuáles y camionetas entonces quema tatoco pero este ote y cuáles y tan maca ya más bien otra camíaca camioneta mango sanica y tan maca áh también es camioneta y tan maca se estábamos así como si te quedas así la tatoco minzi no es mas que hay vodka no es mas que hay vodka en matrícula cuando te pido que están gratis o antes no no trato pero pero yo no sabía no nacía a tener así que bueno de todos se vuelven a la pena son médica techo alito que cante que no no te nancy y de que venía de que venía tenemos que nancy en la calle de domingo o de sábado no pide chile polvo no, no tienes atención porque no tienes atención no tienes atención política no tienes atención ni tequiles ni tequiles ni tequiles para polvo para polvo ni nada ni nada no tienes atención y simplemente, no tienes enseñanza no necesitas atención que todavía te cuelita todavía te chica o te muestras a partir de marcas a lo mejor porque no me gusta para san y guatlas más es que se me maté ya yo tomo maní guatlan si está faltando por ti de aguatos timococos mejor es la de mar que me contó mis santos que bueno o sea el consejo no está típica te o el miguel ahí está miguel también está vendiendo a ver miguel que vendes miguel a ver presenta de miguel hola a todos los que estamos están viendo aquí están y pues te citó que me venga a comprar ya que estamos en una situación difícil y el coronavirus coronavirus entonces cada quien por su casita ahora que vengan a comprarme aquí me encuentro en el domicilio callejón santo domingo sin número en frente de san francisco abarrote san francisco así es que vendes miguel y qué días vendes a ver vamos a ver muéstranos lo que vendes miguel para que la gente la está viendo cebolla cebolla morada tomate verde papas jalapeño tengo calabacita pepino lechuga china brócoli coliflor tengo aguacate melón guayaba papaya este manzana sandía y lo de aquí abajo naranja mango petacón manila y mango corriente así es esto entonces vendes también todos los días así es el callejón santo domingo nuestro amigo miguel galicia vende todos los días ya comprometí a la señora doña lancha que le va a dejar todo bueno todo lo que es fruta y verdura no los bienes no tienes que quitar la colita a tonal cita que te chido nancy manu manson trato el cotona on kit taxe fotografía porque hacen hecho al listo tía toda una entonancia internacional tan que es neto nancy internacional que en vivo le macato eeuu a ver descontrar y le tonal si tan parte de eeuu la ceiland oregano mate el orgo más para es mi caigua ya está en la cerca nueva a este no me toca como no newport nunca te paisanos el envidia de la buena en Washington, cerca de Washington y cómo te mando, Nancy? tenemos que dar un poco de comida y yo lo que tengo y te comes y te vamos a comer porque no hay un mercado y yo creo que eso es un mercado y yo no estoy nada más ¿y tú vamos a ir a la perviz o no? ¿Qué es lo que se llama? No me gustan más, pan semita, pan burro, pan de fiesta, pan chalula. Ah, no me gustan más. Pues, ¿cuál se nos son para...? La señora ya es famosa y ya conoce Estados Unidos. A ver, ¿qué es lo que se llama Estados Unidos? ¿Tengan si se llama? ¿Ya lo que se llama Estados Unidos? No, no me gustan más porque en el país no me gustan. ¿Movisa? Entonces, yo no me gustan más, Dios Padre. Y más con la mano, me gustan más. ¿Qué te haces, tánica? No, no me gustan más. Pero no me gustan más, no me gustan más. No me gustan más, no me gustan más. ¿A la gente te haces? No, no me gustan más. No me gustan más, no me gustan más. No, no me gustan más, no me gustan más. Yo lo puedo ir a San Diego. De San Diego, de Temoc, las 2.45. Las 10.45 por estas pasas a Texas. A las 2.45. A San Diego, de San Diego, vamos a ir a Forla. De Forla, vamos a estar a los 6.45. se van ocho tengo macho de como son te constituen en sí antes que el cambio igual que matik el cagos cuando tú estás pero medio aquí tío en más lo que no me está colón y por lo que están con quito mayor maní por el igual que el tema a mí está el problema cuando el calcetón estemos No me gusta, no me gusta, no me gusta. No me gusta mucho. A ver que no me gusta. No me gusta mucho. No me gusta mucho. No me gusta mucho. Mira, y... ¡Hijoles! ¿Conocen? ¿Conocen? A mí se puede sentirlo triste. ¿Conocen? 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 ¿Se sufre el rato? Yo me gusta mucho. No me gusta mucho. ¿Conocen? ¿Conocen? No me gusta mucho. Me gusta mucho. No me gusta mucho. osea pero soy Tintlágua y Tintlágua aunque no tengo Tintlágua no tengo Tintlágua, no tengo Tintlágua, oaxaca, México no tengo Tintlágua, por donde quiera oaxaca, Tintlágua y Cá brush y no tengo Tintlágua donde se siente que no me lo único que le haya en la escuela ni que el Chihuahua ni que a Oaxaca o que haya San Cualquier camión o Trescolla. Y o Asca hay como Asca que tiene peligro. Y con ella ya hay como igual? Como Asca o Teaya, o ni que me le haya en el Soférez de San Sebastián. Y no vi nada más. Si mire que en el Soférez de San Sebastián me ha gustó una poilla. En la escuela le llamaba a Trescolla. ¿Trescolla? Es de la escuela. Vale, él le llamaba a Trescolla. Y yo le llamaba a Trescolla. Por su pantalla era un Foto de San Sebastián. Pero no quería decirle al Soférez de San Sebastián. y con la vida que más que más y un tonantico que venían mis temas y ahí a este pueblo es que le amo nomás pero amén y como a ti no sé letras que no me está chistando y comparte igual me comparte un poco de color y pintado y que chichiltico y que verde o que está llenando color entonces que pina la quiche y comparte igual que no sé ¿Cuál es la tendencia?